Sí, es verdad que el sábado ni el resultado ni el partido fue de nuestro gusto, pero lo que tú dices, tenemos ahora un partido mañana y el sábado tenemos otro y no hay tiempo para lamentarse, hay tiempo para trabajar y para intentar ser mejores. Sí, pero no tenemos que vernos en situaciones como esa para apretar, creo que tenemos capacidad sobra para empezar el partido fuerte como lo terminamos y si aprendemos a hacer eso y mantenerlo todo el partido tenemos más oportunidades de ganar partidos. Únicamente con el nivel defensivo ya nos va a dar porque en ataque tenemos gente con mucho talento, que va a encontrar puntos y no creo que el equipo sea egoísta ni mucho menos, así que empezando por atrás el resto nos va a ir bien. Bueno, poco que sé de ellos, gente en el exterior muy sabidosa, muy notadora, ex-NBAs y imagino que van a jugar físicos, van a jugar rápido, van a jugar en casa, lo que a priori tiene pinta de que no sirve de mucho, pero bueno, siempre jugar ahí es complicado y yo creo que si estamos centrados en nosotros mismos vamos a tener más oportunidades que si nos centramos en ellos. Lo que te he dicho, en defensa y creo que todos somos responsables, empezando por mí, no lo diría si yo no fuera responsable y tenemos que apretar atrás, lo que te he dicho, en ataque tenemos talento de sobra y no solo vamos a ganar con ataque, yo creo que nunca vamos a ganar solo con ataque, entonces en la medida en la que perdemos atrás y si se hemos solido atrás el resto va a venir. Sí, sí, porque como un equipo tenemos una nueva oportunidad para jugar en la Eurocopa este martes y el equipo queremos ser mejor en este partido que el partido antes contra Manresa. Un poco de todo, la defensa y el ritmo en ataque, creo que sí, es dos competiciones diferentes, pero sí, es un partido importante para nosotros para seguir ganando en la Eurocopa. Sí, para este primer partido en Monalba tenéis un buen equipo y para nosotros es importante de concentrar en nosotros para estar concentrados en este partido.